Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Eduardo II de Inglaterra, también conocido como Eduardo de Carnavón. Este rey vio continuamente enfrentado contra Escocia y contra la nobleza inglesa. Muchos de sus problemas surgieron a causa de que él mantiene una serie de amistades o de relaciones amorosas con algunos hombres que gozaron una buena posición dentro de la corte y de la gobernación del reino, levantando envidias dentro de la nobleza, además de que sería una constante humillación para su esposa la reina, la cual acabaría ideando su venganza contra Eduardo y sus favoritos. Esta biografía es realizada por petición de Liliana Flores, Fernando H, Cristian Sosa, Jocelyn Silva y Ana Collazo. Eduardo Plantagenet nace el 25 de abril de 1284 en el castillo de Carnavón, en Gwyneth, en Gales, actualmente en Reino Unido. Fue hijo del rey Eduardo I de Inglaterra y la primera esposa de éste, la reina Leonor de Castilla. El matrimonio tuvo 15 hijos en común, siendo Eduardo el último de sus vastagos. Cuando el príncipe nació, su hermano mayor, Alfonso, era el heredero de la corona, pero éste acabaría falleciendo unos meses después, así que Eduardo se convirtió de inmediato en el nuevo heredero del trono inglés. Al ser el último hijo de los reyes y el único varón que quedaba, el príncipe vivió entre algodones, siendo vigilado continuamente por sus cuidadores, ya que su prematura muerte podría causar una gran crisis sucesoria. Apenas hay datos sobre su infancia, pero se cree que su educación fue más bien pobre, centrándose en religión, idiomas, equitación y en formación militar, pero algunos historiadores creen que Eduardo apenas sabía ni leer ni escribir. La infancia del príncipe estuvo marcada por su abuela, la reina viuda Leonor de Provenza, la cual supervisaría la crianza de sus nietos. Sus padres formaron un matrimonio muy unido que se llevó a amar, permaneciendo siempre juntos incluso durante las campañas militares, aunque estos apenas prestarían atención a la crianza y a la educación de sus vástagos. En el año 1290, el príncipe fue comprometido con la reina Margarita I de Escocia con la intención de que aquel matrimonio unificase ambos reinos en uno solo, pero aquel compromiso apenas duró unos meses, ya que la reina escocés acabaría falleciendo, aunque un mes después también fallecería su madre, la reina Leonor de Castilla, siendo su muerte muy dolorosa para su marido. Tras su compromiso fallido, su padre le busca una nueva prometida, la princesa Blanca de Francia. Con aquel posible compromiso, el monarca inglés busca poner fin a los conflictos que había entre Inglaterra y Francia, pero finalmente Blanca de Francia se acabaría casando con otro hombre, quedándose así de nuevo sin prometida. Eduardo fue creciendo, convirtiéndose en un muchacho atractivo, alto y atlético, además de ser un joven generoso, encantador, gracioso y simpático. Al príncipe le encanta gastar bromas a sus familiares y amigos, aunque también fue considerado un muchacho un tanto extraño debido a sus gustos. Él no disfruta ni de los torneos, ni de las cacerías, ni de la cetrería, tan solo disfrutaba pasando el tiempo con sus numerosos perros, criando caballos y con la equitación. También le gustan los deportes acuáticos, llegando a practicar remo de manera habitual. Además de que disfrutaba mucho con la jardinería y no tenía ningún tipo de reparo a la hora de cavar, plantar y podar las distintas paredes de plantas y setos que había en su jardín. El príncipe disfrutaba charlando con personas de clases más bajas y con sus criados, siendo muy educado y atento con todos ellos. Incluso se animaría a echarle de vez en cuando una mano en sus quehaceres diarios. Todo esto sería muy criticado por la nobleza porque pensaban que aquella no era la manera en la que se debería de comportar el futuro rey de Inglaterra. La tarea de buscar una buena prometida quedó relegada a un segundo plano cuando estallaron distintos conflictos en el reino de Escocia, así que el príncipe se quedó como regente en Inglaterra mientras su padre marchaba hacia tierras escocesas. Para entonces Eduardo ya tenía 14 años de edad. En el año 1299 su padre volvió a iniciar una serie de negociaciones de paz con Francia, quedando este comprometido con la princesa Margarita de Francia, que era la hermana del rey Felipe IV, apodado el Hermoso. Pero durante aquellas negociaciones matrimoniales el príncipe también quedaría comprometido con la hija del monarca francés, la princesa Isabel, pero como ésta era muy pequeña, se decidió celebrar su casamiento más adelante. Su padre tendría dos hijos más con su segunda esposa y se cree que Eduardo tuvo una buena relación con todos ellos. En el año 1300, el príncipe acompañó a su padre durante algunas campañas militares en tierras escocesas, participando así en sus primeros conflictos bélicos, y un año después su padre le reconoció públicamente como su heredero para asegurarse de que no tendrá ninguna clase de problemas con sus medios hermanos a la hora de heredar el trono inglés, entregándole el título de príncipe de Gales, siendo Eduardo el primer heredero de la corona inglesa en portar dicho título, el cual sería después usado por todos los príncipes herederos del trono de Inglaterra, de Gran Bretaña y del Reino Unido. En el año 1306, Eduardo abandonó Escocia para volver a Inglaterra para así ocuparse de algunos asuntos, tras haber participado activamente en los conflictos escoceses. A su regreso conoció a un joven de su misma edad que se llamaba Pierce Cabeston, con el cual enseguida entraba una buena amistad, además de que éste se convirtió en su escudero. Se dice que entre ambos amigos había una relación demasiado estrecha y se va a rumorear que eran amantes, algo que ha sido cuestionado por distintos historiadores, aunque siempre existió la sospecha de una posible relación amorosa entre ellos, cabiendo la posibilidad de que Gaveston fuese el primer amor del príncipe. Algunas personas creen ciegamente que ambos fueron amantes y que fueron descubiertos por el padre de Eduardo, eso explicaría el por qué los amigos fueron separados forzosamente, siendo Gaveston obligado a abandonar Inglaterra. El 7 de julio de 1307 falleció su padre, el rey Eduardo I, así que el príncipe se convirtió en el nuevo rey de Inglaterra bajo el nombre de Eduardo II. Para entonces él ya tenía 23 años de edad. La primera decisión que tomó como monarca fue la de traer a Gaveston de su exilio para nombrarle conde Cornualles, así que éste puede permanecer libremente por la corte inglesa, volviéndose no inseparables. Se cree que tal vez Eduardo pudo haber sido bisexual porque por aquella época tuvo un hijo ilegítimo con una mujer desconocida. Eduardo no simpatiza con la idea de casarse con su prometida, es por ello que consiguió retrasar la boda en varias ocasiones, pero finalmente tanto posponer el enlace o casi una serie de tensiones con Francia, así que el monarca se vio obligado a marchar a tierras francesas para esposarse con Isabel. Nada más llegar a Francia, conoce a la familia real francesa y se dio una mala impresión de su futuro suegro, el rey Felipe IV el Hermoso, iniciándose una mala relación entre suegro y yerno durante su estancia. Tras rendir homenaje al monarca francés, Eduardo conoció a su joven prometida y como era costumbre, intercambiaron entre ellos sus respectivos regalos. El 25 de enero de 1308 se celebró la boda de la pareja en la ciudad de Boulogne-Sourmet. Él tenía 24 años en momento a la unión y ella unos 12. Aquella ceremonia fue descrita como uno de los acontecimientos más grandes de la época, donde todos los invitados estaban rodeados de mucho lujo y donde se destacó la gran elegancia de todos los asistentes. Nada más casarse, la pareja se embarcó hacia tierras inglesas y allí se celebró de inmediato la coronación de ambos cónyuges como reyes de Inglaterra. También se celebró la ceremonia de bodas donde asistió la nobleza inglesa, además de celebrar grandes festejos en honor a los recién casados. Isabel de Francia fue descrita su llegada a Inglaterra como una jovencita de extraordinaria belleza, delgada, de cabellos rubios, de piel pálida, inteligente y de gran encanto. Todo el mundo parecía quedar maravillado con la joven reina, todos menos Eduardo, que parecía darle igual la belleza y el encanto a su joven esposa. Se cree que su matrimonio no fue consumado durante sus primeros años de casados, porque Isabel era aún muy niña, además de que Eduardo tampoco se mostraría interesado en compartir el hecho con su esposa. Es más, el monarca pasaría muchas noches en compañía de su supuesto amante o amigo, Pierce Gaveston. Se dice que durante sus primeros años de casados, el monarca tuvo algunos amantes, pero no se especifica si fueron mujeres u hombres, aunque muchos piensan que gozó la compañía de amantes masculinos, también permanecería muy cerca de su amigo Gaveston. Isabel se sentía muy humillada ante la relación tan cercana que mantenía a su marido con su favorito, incluso el monarca le regaló las joyas de su esposa a su amante, luciendo las Gaveston en público y ante Isabel, siendo considerado esto como un gran insulto hacia la joven reina, porque aquellas joyas habían sido un regalo de bodas por parte del rey. La figura de Gaveston empezó a ser muy criticada tanto por el parlamento como por la nobleza y la iglesia. Este había conseguido un gran poder, aparte del favor del monarca, además de mostrarse en público con lujosos regalos que le hacía rey, llegando incluso a destacar más que la propia reina durante los banquetes, ceremonias y fiestas, permaneciendo siempre muy cerca al monarca. Todo esto provocó que surgiesen muchas envidias e intrigas palaciegas donde se pedía que Gaveston fuese exiliado de Inglaterra. Eduardo se vería muy presionado tanto por su esposa como por la nobleza, la iglesia y el parlamento. Todos querían a Gaveston lejos de la corte y del rey, así que aceptó que su favorito fuese exiliado enviando a la Irlanda. El monarca añoró mucho la presencia de su amante o amigo. Él llegaría a rogar a la iglesia y al parlamento que permitiesen a su amante regresar de su exilio, incluso intentó sobornarlos con dinero, tierras y con numerosas promesas. Finalmente el papado aceptó que Gaveston regresase de nuevo a tierras inglesas y ambos, una vez más, se volvieron inseparables, aunque su relación con el parlamento, la iglesia y la nobleza volvió a ser muy tensa. La continua guerra contra Escocia y los carísimos regalos que el monarca le hacía a su favorito ocasionaron que las arcas reales agotasen rápidamente. Así que Eduardo tuvo que reunirse con el parlamento para que esto le ayudase con sus problemas financieros y a pagar sus grandes deudas, ya que le debía mucho dinero a distintos banqueros europeos y le era imposible saldar sus deudas sin ayuda. El parlamento ayuda a Eduardo a cambio de una serie de condiciones, como por ejemplo, de que aceptase formar un consejo real que le ayudase con las tareas de la gobernación y que expulsase a Gaveston de todos sus dominios, a lo que el monarca aceptaría regañadientes viéndose obligado por sus serios problemas económicos. Durante la ausencia de su favorito, Eduardo consume un matrimonio con su esposa, aunque se sabe que lo haría por pura obligación. Isabel se quedaría rápidamente embarazada, siendo esto una gran alegría para la nobleza y el pueblo canse a un heredero. Mientras se desarrolló el embarazo de su esposa, el monarca tuvo una serie de encuentros con los nobles que formaban parte de su consejo real, así que tras una serie de tensiones y de conflictos dentro de la gobernación, el rey hizo volver a Gaveston de su exilio, siendo aquello la gota que colmó el vaso, dejando al reino al borde de una guerra civil y iniciada por la Casa Lancaster. La situación llegó a ser tan preocupante para los monarcas que Eduardo abandonó el palacio junto a su favorito y su esposa, la cual aún seguía embarazada. Mientras los tres subían juntos hacia la ciudad de York, Gaveston decidió separarse de los monarcas con la excusa de que encontraría refugio en otro lugar, aunque en realidad lo que tenía en mente era abandonar Inglaterra y llevarse consigo parte del tesoro real, aunque sus planes no salieron como él esperaba, siendo finalmente capturado por el enemigo y ejecutado por orden del conde de Lancaster. Eduardo montó en cólera cuando se entró a la ejecución de su favorito y juró vengarse de todos los nobles que habían estado detrás de su asesinato. Algunos hombres de poder se unieron a su bando al conserir excesiva la ejecución de Gaveston, así que el monarca empezó a tener un poderoso bando que provocaría cierto temor a otros nobles que buscaban entablar una paz con el rey, algo que aceptaría el monarca a cambio de que la nobleza le ayudase en los conflictos que mantenía con el reino de Escocia, aunque eso no sería aceptado por algunos nobles que estaban implicados en la ejecución del favorito del rey. Mientras esto pasaba, su esposa alumbra a su primer hijo, un niño que se llama Eduardo, el futuro Eduardo III de Inglaterra, siendo el nacimiento de este niño una gran alegría tanto para el pueblo como para la nobleza, ya que todos ansiaban la llegada de un heredero varón y asegurar así la sucesión del trono. Mientras las coronas de Inglaterra y Francia se disputaban desde hace algunos años el control de Gascuña, Eduardo se centró en los conflictos que mantenía contra los escoceses con la intención de derrotar al rey Roberto I de Escocia y apoderarse así del reino vecino. El 23 de junio de 1314 se libró la famosa batalla de Vanekroon en tierras escocesas. Eduardo luchó junto a sus hombres, pero enseguida se dieron cuenta de que aquella batalla estaba más que perdida ante la ferocidad de las tropas escocesas, siendo aquella batalla una gran derrota para los ingleses, donde se perdieron a muchos soldados durante el conflicto, además del gran gasto económico que le había costado a la corona inglesa. Eduardo fue muy criticado por su derrota militar y por su mala gestión, además de que volvía a tener algunas desavenencias tanto con el parlamento inglés como con algunos nobles que formaban parte del Consejo Real. Según fueron pasando los años, la relación entre los monarcas no mejoró, viéndose obligados a compartir el hecho para traer más hijos al mundo. En el año 1316, su esposa alumbró otro niño que se llamó Juan, pero este falleció durante su juventud. En el año 1318, nació Leonor, la cual fue duquesa consorte de Welderes, y en el año 1321, nació Juana, esta llegaría a ser reina consorte de Escocia. El matrimonio llegó a tener un total de cuatro hijos en común. Mientras sus hijos iban llegando al mundo, Eduardo tuvo que lidiar con que el rey, Roberto I de Escocia, había empezado a invadir el norte de Inglaterra, además de que surgió una gran hambruna a causa de las malas cosechas, donde el pueblo inglés empezó a morirse de hambre, además de que no había recursos suficientes para alimentar a las tropas inglesas que intentaban parar el avance de las tropas escocesas. Siendo esto visto como un cástico divino por las malas decisiones que había tomado Eduardo durante su gobernación y en su vida privada. Tal la ejecución de Gaveston, el monarca siguió teniendo compañía masculina, aunque rápidamente apareció en su vida la familia de Spencer, llegando a convertir en sus favoritos a Hugh Spencer el viejo y al hijo de este, que tenía el mismo nombre pero era conocido como el joven, los cuales eran muy ambiciosos y ansiaban el poder que el rey les podría entregar. Eduardo tendría con estos una buena relación, además de estar muy unido a ellos, pero se dice que sentía cierta debilidad por Hugh, el joven, teniendo amistad aún más cercana con él. La relación entre el monarca y los de Spencer ocasionó que se iniciasen nuevos conflictos y tensiones entre el rey y los nobles, que exigían que los de Spencer fuesen expulsados del reino. Eduardo aceptó que sus favoritos fuesen exiliados a cambio de mantener la paz y de no iniciar un nuevo conflicto, pero algunos nobles no tenían la intención de enterrar el hacha de guerra, así que el monarca se preparó para una guerra civil y ordenó que los de Spencer regresasen su exilio, caldeando así aún más el ambiente. Los problemas para Eduardo se fueron multiplicando según pasaba el tiempo. No solo tendría los continuos enfrentamientos contra Escocia, sino que seguiría lidiando con los problemas que mantenía con Francia y con la nobleza inglesa. Así que al tener todos aquellos frentes abiertos, decidió negociar una tregua con el rey Roberto I de Escocia, la cual duraría trece años. Él cada vez tendría más conflictos con la nobleza, debido a que Hugh de Spencer el joven empezó a vivir rodeado de lujos y a mostrar en público todos los regalos que le hacía el monarca, siendo comparado en muchas ocasiones con el fallecido Gabistón. Las relaciones con Francia también se pusieron muy tensas al estar continuamente disputándose el control de Gascuña, pero Eduardo intentaría tener el menor trato posible con su cuñado, el rey Carlos IV, enviando una serie de emisarios para que negociasen continuamente una discusión que parecía no tener fin y donde ninguno de los dos monarcas iban a dar su brazo a torcer. Ante la continua disputa entre ambos reinos por Gascuña, finalmente llegó la decisión de que estos dominios serían entregados al príncipe heredero Eduardo, hijo de los monarcas ingleses. Aquella decisión parecía simpatizar a todo el mundo y Eduardo decidió enviar a su hijo y a su esposa Isabel a Francia para rendir homenaje al monarca francés, mientras que él se quedaría en Inglaterra atendiendo los otros problemas que mantenía con la nobleza. Pero lo que no se espera ver rey es que su esposa y su hijo permaneciesen más tiempo lo acordado en la corte francesa. Allí Isabel inició un romance con un noble inglés llamado Roger Mortimer que se encontró exiliado junto a otros nobles en Francia. Era tal el odio que sentía la reina por su marido y por los favoritos de éste, tras tantos años de humillaciones continuas, que planeó junto a su amante y otros exiliados ingleses la caída del monarca inglés. Cuando Eduardo se enteró de la relación que su esposa mantenía con Roger Mortimer, realmente temió que los exiliados ingleses que vivían en Francia se levantasen contra él, además de que podían contar con el apoyo de las distintas casas nobles inglesas que odiaban la figura del monarca. Isabel buscó una alianza con el duque Guillermo I de Henao para así invadir Inglaterra y derrocar a su marido, sellando aquella alianza con el compromiso del príncipe heredero Eduardo y la hija del duque, Felipa de Henao. Mientras esto sucedía, el rey desplegó a sus tropas por las costas inglesas temiendo que en cualquier momento se inicias una invasión, pero para su desgracia, cuando Isabel y su ejército desembarcaron en Inglaterra, estos apenas obtuvieron resistencia por parte de las tropas inglesas. Es más, muchos soldados y nobles que odiaban a los de Spencer y al rey, se unieron a la causa a la reina, formando así un gran ejército. Cuando las tropas de Isabel llegaron a Londres, Eduardo abandonaría la ciudad junto a los de Spencer, mientras que las pocas personas que apoyaban su figura como monarca y sus sirvientes fueron brutalmente asesinados por el ejército de la reina, cuando la ciudad de Londres les abrió las puertas a los invasores. Eduardo y sus favoritos serían seguidos muy de cerca por las tropas de Isabel, así que Eduardo planeó buscar refugio junto a los de Spencer en Irlanda, pero el mal temporal no les permitió zarpar, permaneciendo así en tierras inglesas. El rey y Hugh, el joven, se refugieron en el castillo de Cafferly, allí buscar y reunir un ejército o contratar mercenarios a base de promesas. Mientras tanto, Hugh, el viejo, fue capturado por el vano a la reina, el lacio de Bristol, siendo posteriormente descuartizado en vida y sus restos tirados a una jauría de perros hambrientos. Tras esta brutal muerte, Eduardo y su favorito fueron traicionados por algunos miembros de su propio bando y fueron entregados a la reina Isabel. Eduardo fue encarcelado en la fortaleza de Kennywell, mientras que su favorito, Hugh, el joven, fue sentenciado a muerte, siendo castrado y destripado en vida. Después sería ahorcado y descuartizado ante la presencia de la reina, siendo posteriormente sus restos esparcidos por algunas partes de Inglaterra. Tras las ejecuciones de los favoritos del rey, Isabel se dio cuenta de que tenía un gran problema. No sabía qué hacer exactamente con su marido, así que acordó con la nobleza y con la iglesia de que el rey debería ser apartado del trono y ser sustituido de inmediato por su hijo. A Eduardo le quitaron todos sus títulos y honores, además de dejar de ser el rey de Inglaterra, pasando a llamarse solamente como Eduardo de Carnarvon. Siendo su hijo coronado como rey de Inglaterra el 2 de febrero de 1327, bajo el nombre de Eduardo III, quedando la regencia del reino entre las manos de la reina Isabel y su amante, Roger Mortimer. Da la coronación de su hijo, Eduardo fue siendo trasladado de castillo en castillo para evitar que sus partidarios planificasen la huida del monarca, además de que fue continuamente vigilado por algunos miembros de la familia Mortimer y por distintos nobles. La regencia de la reina Isabel y de su amante, enseguida empezó a verse como una gobernación corrupta, así que fueron surgiendo más nobles que empezaron a cambiar de bando y a mostrarse leales a la figura del desonado rey. Eduardo falleció el 21 de septiembre de 1327 a los 43 años de edad en su celda en el castillo de Berkeley, en el condado de Gloucester. En un primer momento se dijo que falleció a causa de algunos problemas de salud que sufrió el monarca, aunque muchas personas creen que fue asesinado por orden de los regentes al aumentar su popularidad en los últimos meses. Hay personas que también creen que el monarca no falleció, sino que escapó del castillo y que decidió vivir de incógnito todo lo que le quedaba de vida para evitar ser asesinado, pero esta teoría es descartada por muchos historiadores. Sus restos mortales descansan en la catedral de Gloucester en Inglaterra. Eduardo fue visto como un monarca muy impopular, siendo visto como un gobernante despreocupado y que solo tenía en mente conquistar Escocia, olvidándose de los asuntos del reino que provocaron algunas crisis económicas y una gran hambruna. Este rey jamás tuvo una buena relación con muchas familias nobles de la época, pero cuando apareció en su vida, Gaveston y los de Spencer, su poca popularidad cayó en pecado. No se sabe exactamente si lo suyo solo fue una buena amistad, pero todo apunta a que hubiera un apasionado romance con sus favoritos, en especial con Gaveston, siendo visto por sus súbditos como un rey que está cegado por amor y entregado al pecado. El prestarle más atención a sus favoritos ocasionó que naciese la envidia y los celos entre los demás nobles y en su propia esposa, pero ésta consiguió llegar a cabo su venganza. Eduardo solo vivió por y para la conquista de Escocia y por sus amantes, olvidándose del mundo que le rodeaba y de la corona, la cual le sería arrebatada al igual que sus favoritos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Eduardo II de Inglaterra. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida, los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!